¡Queremos vivir! ¡Queremos vivir! ¡Queremos vivir! Es una minoría, sin embargo, representando a todos los personas del día, a todos los hospitales. ¡Ni uno más no hace material! Están revolviendo pacientes probables COVID con pacientes diagnosticados. No le están realizando a todos una prueba previa para ingresarlos a la zona de aislamiento.